2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 10, 4, tío, el brazo y lo piensa. Te voy a... te voy a... te voy a... le voy a... te voy a destruir, no importa. ¡Destruye! Día de los muertos, no. Día de los muertos. Día de los muertos, y el día de Harry Potter. Qué forro. Día de los muertos. ¡Sí! ¡Ey! Era construcción, tengo la dimensión. Entendé lo que le pongo, hardcore. ¡Ey! Le pongo color. Yo soy Harry Potter y a vos, nanito, te llevo un dementor. ¡Ey! Le pongo sabor. Entendé lo que dice que soy un pito duro. La hermana me muestra la concha, salgo corriendo, pero no salgo huyendo, sino me la termino cogiendo... ¡Cogiendo! Qué bruto. ¡Ey! ¡Ey! Pienso que la varita magical se la va a meter, pero entendé lo que te voy a coger. ¡Ey! A tu mamá. Entendé lo que me la voy a llevar para la cama. No tengo ganas de rimar, solamente a Wally. ¡Ey! Lo voy a ganar. Y después lo van a tener que reenconstruir como la película. Y los patos en particular. ¡Ey! Entendé lo que viene así y sale improvisado. ¡Ey! Esto es una muestra de un porro pinchado. ¡Aplausos, loco! ¡Ey! 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 Entendé lo que no quiero fama. ¡Ey! No hay drama. Que te acompañó tu mamá o tu mami. Entendé lo que... ¡Ey! Esto se masturba viendo a Barney. ¡Ey! ¡Ey! Lo que no quiero hacer es Barney. ¡Ey! Entendé lo que no puedo rapear. ¡Te voy a matar! ¡Ey! Entendé lo que viene así! ¡Le pego al instrumental! ¡Te pegaría así! Pero eso sería... ¡Un mal! ¡Ey! Entendé lo que... Vos no fumar es no irregal. Te sale muy mal. Decí que te sale bien. ¡Pero a mí me sale diez veces! ¡Está bien! Entendé lo que viene así. Toda la gente del lado. ¡Ey! En el río salado muriendo 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 Seria contra el ese Agachate y te cojo A mi nadie me gana Mi mamá me acompañó tu hermana Si le ganaste que doble peso jubila Mirko y Critten también Seguro que el jurado está vos Porque vos cuando todos los jurados te dejas coger So much取лов con la gente Porque provincial Me ha perdido En el río salado Sonntor En el río salado El guacho salía En el río salado A la q 많이 murder En el río salado En el río salado El guacho salía ahhh bueno bueno jurado tres dos uno o, 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 o tiempo ¡No! 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 El pajero no se lava el culo ni siquiera con un caboz! ¡No! 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 Ey, guachín, te espero en la Fridaida a ver si te aguantas el escabio, sos un elite de 10 años. Te querés parecer a Ranser, pero yo gano la Ranser porque soy el campeón. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!